Vamos primero con el tuit del señor Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, esta mañana. A ver, vamos a leerlo, ustedes lo tienen en sus pantallas. Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Eso está muy bien, renegocien si quieren, ¿no? Pero acá viene lo importante. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento, ¿no? O sea, las personas que tienen experiencia en negociación, en conflictos, pues estarán jalándose los pelos, ¿no? Un señor primer ministro, vamos a negociar y saca la pistola y la pone en la mesa, ¿no? Vamos a negociar lo que usted, lo que yo quiero, voy a salir yo siempre ganando. Vamos a la respuesta hace poquitos minutos del presidente Castillo. Obviamente es la contraparte, obviamente este es un pare contra su primer ministro, ¿no? Así estamos. En este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación, ojo vellido, se dará con respeto irrestricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor. Y eso, pues, es lo que queremos, ¿no? Que se trabaje juntos, ¿no? Queremos unir, ¿no? Desunir. No queremos conflicto, queremos armonía, ¿no? Esa es la versión del gobierno. Ya le escuchamos, dos partes. Ahora, a propósito de la versión del gobierno con respecto a esas cuestiones empresariales y económicas, vamos a oír ahora la voz del sector privado. Y para eso nos acompaña el señor Oscar Caipo Riches. Él es el presidente de la Confiep, gremio que reúne a los principales empresarios del Perú. Ya escuchamos al gobierno, señor Caipo. ¿Cuál es su análisis, cuál es su interpretación, primero, de estas dos partes, dos voces? ¿A quién le cree usted? ¿A Bellido, al presidente o a ustedes, como empresarios, no le creen a nadie? Bueno, en primer lugar, buenas noches, señor Vázquez. Yo comenzaría con una breve reflexión, ¿no? En este momento, cuando estamos todavía en una pandemia y después de una crisis económica, las familias piden empleo, las familias necesitan empleo, ¿no? Y esto se da cuando la economía se reactiva y cuando hay inversión, sobre todo la privada, que es la que genera empleo y sobre todo empleo formal, ¿no? Es muy decepcionante comprobar que esta no parece ser la prioridad del gobierno, ¿no? Y como ustedes han mostrado en el reportaje, muy breve, pero hemos visto a lo largo de los prácticamente dos meses de gobierno, es evidente que hay diferencias importantes al interior del gabinete. Un gabinete con muchos cuestionamientos y con poco nivel de alineamiento, ¿no? En donde los ministros están ventilando sus diferencias y se contradicen abiertamente, ¿no? Y ahora estamos viendo esto inclusive a nivel del premier y del presidente, ¿no? Entonces, la verdad, pues, que esto ya no es un tema de moderación o radicalización o no es una discusión de derecha o de izquierda, sino que es básicamente ver que parece que no existiera la voluntad ni la capacidad de abordar los principales problemas del país con el análisis técnico necesario y con el nivel de responsabilidad que requiere el momento, ¿no? Así que la verdad que saludamos el mensaje del presidente, obviamente. Uno de los pedidos que yo venía a hacer aquí es que el presidente ejerza su liderazgo para poner orden en el gabinete y para comenzar a dar las señales de confianza que se requieren para que nos enfoquemos en salir adelante. Señor Caipo, una consulta. Así que, sí. Ok, usted se le está pidiendo que ejerza su liderazgo presidente. ¿Ustedes han forjado una reunión con el presidente? O sea, ustedes, digamos, ¿qué aporte van a tener a eso también, no? Sí, nosotros nos hemos reunido con el presidente hace unas tres semanas ya. Fuimos con una delegación de ocho representantes de los 22 gremios que conforman con FIEP. ¿Y en qué quedaron? Cuéntenos concretamente. Y básicamente le fuimos a ofrecer nuestro apoyo, a decirle y le preguntamos al presidente qué necesita de parte del sector privado para sacar el país adelante. Ok, una pregunta. Vamos ahora ya, usted ha manifestado que busca un liderazgo del presidente, que se han reunido. Ahora, vamos de parte de ustedes. ¿Cómo vamos por casa? Hay una percepción de un gran sector de la ciudadanía contraria a la CONFIEP, ¿no? Se le asocia a un gremio distante, a un gremio con intereses sumamente particulares y que solamente defiende a esos en detrimento de la mayoría de los ciudadanos. ¿Ustedes qué pueden ofrecer a los ciudadanos respecto a eso, concretamente, para enmendarlo? Sí, bueno, el sector privado y la CONFIEP, el principal gremio, agrupamos los 22 gremios que mencioné en 10 sectores que aportamos aproximadamente el 75% del Producto Bruto Interno. Ha habido una campaña sistemática también en los últimos años de crítica al sector privado. También tenemos que reconocer que han habido problemas, como los problemas de corrupción Sobre eso preguntaba yo. que fueron muy enfocados al sector construcción y que se separaron a las empresas en su oportunidad. Pero hoy la CONFIEP ha ido cambiando también con los tiempos y nos hemos puesto un propósito de poner al Perú primero y a las personas al centro para poder articular con el Estado y la sociedad y generar progreso y bienestar, ¿no? Entonces, estamos más involucrados en no solamente lo que nos compete de nuestros negocios y promover y defender los principios de la empresa privada y las libertades, sino involucrarnos para ayudar a cerrar las brechas. Por ejemplo, estamos haciendo eventos nacionales y hemos comenzado con los eventos regionales junto con las Naciones Unidas. También nos acompaña el IPE y Max Hernández para poder colocar los problemas que involucran a cada una de las regiones. Comenzamos con Piura hace pocos días y próximamente tenemos el evento de ICA. Ok, señor Caipo. Muchísimas gracias. Ha quedado muy claro su punto. Vamos a estar fiscalizando también a ustedes para ver si es cierto que las personas están al centro. Usted le ha pedido, pues, liderazgo al presidente y ese es el camino que también desde aquí le pedimos. Muchísimas gracias. Quedó muy claro su punto, señor Caipo. Y vamos a otro tema. Ayer sábado...